¿Qué onda cabrones? Ya llegó el maner, payaso nefasto y les voy a contar chistes a los que no quieran, putos. ¿Saben qué hace un pinche pingüino en el desierto? Ni yo, pero me vale madre, está perdido. ¿Y saben qué hace un camello y un árabe? En el polo norte. Pueden llevar al pinche pingüino, putos. ¿Cómo la ven, cabrones, eh? ¿Qué les pareció?